Hay dos clases de mujeres, las que engañan a sus maridos y las que dicen que no es cierto Con que te vieron Juanita con rapa por la ventana Y al despedirte le diste un besito por la mañana Con que te vieron Juanita con rapa por la ventana Y al despedirte le diste un besito por la mañana Con que yo muy tranquilo y con vinagre tú me engañas Con que yo muy tranquilo y con un pombo tú me engañas No me digas que el peso en mi frente son inyecciones de calcio Una vez fui a llamar a un amigo y me salió un rugido Si lo que dicen es cierto Juanita yo mato a rapa Yo no permito que a mí se me engañe mi propia barba Si lo que dicen es cierto Juanita yo mato a rapa Yo no permito que a mí se me engañe mi propia barba Con que yo muy tranquilo y con rapa tú me engañas Con que yo muy tranquilo y con rapa tú me engañas Con que yo muy tranquilo y con rapa tú me encuernas Ah claro No me vayas a decir que era el desollinador el que estaba dentro Porque de pronto tenía el overol colgado Si lo que dicen es cierto Juanita yo mato a rapa Yo no permito que a mí se me engañe mi propia barba Si lo que dicen es cierto Juanita yo mato a rapa Yo no permito que a mí se me engañe mi propia barba Con que yo muy tranquilo y con vinagre tú me engañas Con que yo muy tranquilo y con un tombo tú me encuernas Tengo un dispositivo eléctrico Ante engaño de la esposa y me lo coloco en un cuerno Con que yo muy tranquilo y con rapa tú me engañas Con que yo muy tranquilo y con rapa tú me engañas